¡Opa! Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que me brinde yo Pero ya verás, lo juzgarás Cuando a ti te caiga y tú la pagarás Pero ya verás lo que es el dolor Cuando sufras mucho, como sufrí yo ¡Salud! La pagarás Y se verás con qué he sentido yo Ya no te... Con ti en lugar Buscarte otro que se preste al juego de tu amor Buscarte otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todo, por favor ¡Opa! Y dice... ¡Vivo! 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 ¡Vamos! Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que me brinde yo Pero ya verás, lo juzgarás Cuando a ti te caiga y tú la pagarás Pero ya verás lo que es el dolor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Ya luz de mi amor Ya luz de mi amor La pagarás Y se verás con qué he sentido yo Ya no te... Con ti en lugar Buscarte otro que se preste al juego de tu amor Buscarte otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todos, por favor ¡Un, dos, tres, va! Abre las palmas de todos Como hace palmas arriba Arriba, 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 arriba Gracias por el cariño que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas arriba En teclado, Facundo En las congas, Deniz En el guiro, Chubi En Pongo, Fabucho En Trompita, Martín Fuerte de la pausa para Marcelo González En el chino tembal En guitarra y batería En el mago Por del aplauso En Trompón Gustavo En el bajo Gusti Y que les salga Juan y el pecoso Gracias por el cariño que nos brindan siempre De todo corazón Y nos vamos con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Ya, 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 ya Vamos, arriba, 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 arriba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va Ya, 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 ya La nueva luna se va El sol ya se acaba